Buenos días, estamos dando una vuelta, Kuko y yo, por la mañanita, acaba de caer una nevada que no veas, bueno ahora no, por la noche, ha estado nevando muchísimo, muchísimo para mi claro, porque al parecer no es tanto, normalmente nieva el doble o más. Nada, solamente saludar otra vez a la gente que andáis por ahí, daros ánimos y enseñaros estas cosas tan bonitas, fijaros, fijaros, que paisaje, bueno, solo son árboles, solo son árboles, pero fíjate que nevada, que paisaje más bonito. Y no estoy, estoy metido en un bosquecillo que no se ve mucho, de camino para acá, estaba todo, toda la carretera, no había pasado ni el quitanieves, y estaba súper zulo y caminando, las primeras huellas, como el primero que fue a la luna, algo parecido. Qué tontería, es que soy nuevo aquí en Noruega, entonces, todavía, todavía estoy sorprendido con muchas cosas, aunque la nieve la conocí, evidentemente, soy de Madrid, allí tenemos nieve, y una sierra estupenda. Pero, a lo que decía, el cambio siempre viene bien, no tengáis nada de miedo a hacer un cambio, porque, si no es de una manera o de otra, el escaloncito para arriba, lo subiréis. Vale, fijaros, fijaros, a ver si se ve el sol, fíjate. Y nada, poco más, nada más que eso. Buenos días, buen domingo, good morning, y nos vemos, chao.